¡Tú, palé! ¡Guandaville! La vida misma ha marcado mi destino, hermosa infancia que jamás olvidaré. Tiempo es aquello, los consejos de mis viejos, lindos recuerdos que jamás olvidaré. Gracias al cielo por ponerte en mi camino, borrando huellas que ha dejado otra ilusión. Fue tu sonrisa y tu mirada de alegría, gracias mi vida por hacerme tan feliz. Te doy mi vida y en tus manos dejo el alma, eres el sol que ilumina mi existir. Gracias al cielo por ponerte en mi camino, te lo digo y soy sincero, gracias por confiar en mí. ¡Te le tienes! ¡Hijo mío! ¡Ay, Lina! Gracias al cielo por ponerte en mi camino, borrando huellas que ha dejado otra ilusión. Fue tu sonrisa y tu mirada de alegría, gracias mi vida por hacerme tan feliz. Te doy mi vida y en tus manos dejo el alma, eres el sol que ilumina mi existir. Gracias al cielo por ponerte en mi camino, te lo digo y soy sincero, gracias por confiar en mí. Te lo digo y soy sincero, gracias por confiar en mí.